Gracias al CIDES Tía por invitarme y que cante mi canción Claro, Josecheito Velázquez, orgulloso de cantarla contigo Remolinos con gran torbellino vuelven polvoriendo todos los caminos Por donde voy y me envuelven en nubes de viento Y a veces yo siento que ando por el mundo sin saber quién soy Y mis ojos se llenan de angustia buscando con ansia la forma de ver Que en mi camino siempre se presentan los remolinos y no sé por qué Remolinos hay en mi vida y no sé qué quieren conmigo Y que cruzan por mi camino quedando yo en la deriva Y me atrancan todo camino por donde pienso pasar O qué maldito remolino donde me piensan llevar Remolinos porque me llevan Remolinos porque me enredan Remolinos porque me impiden si yo quiero mis caminos libres Remolinos porque me llevan Remolinos porque me enredan Remolinos porque me impiden si yo quiero mis caminos libres Yeah, sabroso, upa Yeah, sabroso, upa Remolinos con gran torbellino Vuelven polvoriendo todos los caminos Por donde voy Y se envuelven con nubes de viento Y a veces yo pienso que ando por el mundo Sin saber quien soy Y mis ojos se llenan de angustia Buscando con ansia la forma de ver Y en mi camino siempre se presentan Los remolinos y no sé por qué Remolinos hay en mi vida Y no sé qué quieren conmigo Y se cruzan por mi camino Y se cruzan por mi camino Quedando yo en la deriva Y me atrancan cada camino Por donde pienso pasar Porque malditos remolinos ¿Dónde me piensan llevar? Remolinos ¿Dónde me llevan? Remolinos ¿Por qué me enredan? Remolinos ¿Por qué me impiden? Si yo quiero mis caminos libres Remolinos ¿Por qué me enredan? Remolinos ¿Dónde me llevan? Remolinos ¿Por qué me piden? Si yo quiero mis caminos libres Sabroso Solo ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.